Música Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo, es un grito visceral Hay tiempo para tu entrosa, aquí no hay compasión En el juego de la vida, solo hay una misión Freaky, freaky, mami, lo digo porque estamos bien pinches locos Estaba en Chinchimaldi, ni mucho menos plan B Desde el pinche perro es hasta el suelo Y el puto te estima es hasta el cielo Esto es rap, un hip-rap, nada que ver Porque me empecé con algo de reggaeton Como en aquella rola de freaky town Ya me lo llega, primero de septiembre Si tengo familia, pero no periquean Caminando por la calle, el asfato quema Historias de vida, en cada esquina suena Con el plazo en los hombros, luchando por salir En un mundo frío donde es fácil sucumbir Miradas de desconfianza, el sistema oprime Los sueños se desvanecen, pero nunca se rinden Con el puño en alto, represento a mi gente En esta jungla de concreto, somos sobrevivientes Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay prepasión En el juego de la vida, solo hay una misión Las luces parpadean, el ruido no cesa Cada paso que doy, siento la tristeza Pero en el fondo hay fuego, una llama tarde La lucha no se detiene, aunque el camino es tarde Con amigos a mi lado, en la buena y en la mala Cada historia que invento es una vida que estalla No me hables de promesas, si no hay acción En este juego sucio, solo hay una razón Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay compasión En el juego de la vida, solo hay una misión Y aunque caiga mil veces, me levanto otra vez Con el corazón en llamas, no me detendré La verdad en mis besos, la rabia en mi voz En este mundo escuro, yo soy mi propia luz Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay compasión En el juego de la vida, solo hay una misión Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay compasión En el juego de la vida, solo hay una misión Y aunque caiga mil veces, me levanto otra vez Con el corazón en llamas, no me detendré La verdad en mis besos, la rabia en mi voz En este mundo escuro, yo soy mi propia luz Calle sin filtro, la vida es real Cada rima que escupo es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay compasión En el juego de la vida, solo hay una misión Yo, yo, si es un grito visceral No hay tiempo para cuantos, aquí no hay compasión No hay compasión, 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 aquí no hay compasión Gracias.